Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, seguimos adelante con un nuevo código de averías para este vídeo. Estamos hablando de que en esta nueva temporada de vídeos vamos a hacerlo sencillo, ni presentación siquiera estoy haciendo para que no se alarguen los vídeos. Un solo código de averías para un vídeo. Vamos a hablar de nuestra caldera Fagor Natur Condensación y del código E45. Bueno, pues, ¿qué está pasando? Los parámetros de automatización están o estamos en el ajuste de fábrica. Vamos a ver los parámetros que sean correctos o correspondientes a nuestra instalación y de esta manera, pues, que queden correctamente, si hay que corregir, corregimos y una vez terminado el trabajo de los parámetros que sean los correctos, hemos verificado, pues, ya nos olvidamos. Reiniciamos, bueno, sabéis que muchas veces a lo mejor nos da un error la caldera. Simplemente con desenchufarla o darle la vuelta al enchufe hemos solucionado el problema. ¿Vale, amigos? Bueno, pues, este era el código de averías para esta caldera. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!